Bienvenidos a una nueva entrega de 4RD Noticias. Para mí es un placer informarles en este sábado 23 de enero junto a Zuleyma García en Lenguas de Señas. Vamos a ver un adelanto de todo nuestro contenido en los titulares. Dueños de gimnasios, bares y restaurantes ven con regocijo que el gobierno haya flexibilizado el toque de queda. La ONCE extenderá su horario de labores a partir del próximo miércoles. Salud Pública reporta 17 nuevas defunciones. Ciudadanos valoran precios bajos de la canasta básica a través del Inespre. Abogados favorecen escogencia de los cuatro jueces para el Tribunal Constitucional. Policía Nacional apresa a personas que se dedicaba a comercializar cleren y otras bebidas clandestinas. En las internacionales, el Papa Francisco pide evitar noticias falsas en medio de la pandemia. Las grandes ligas están consternadas por el fallecimiento del martillo Jancaron. En los espectáculos, el premio de la juventud será virtual y presencial. Qué bueno que deciden informarse con nosotros de inmediato las informaciones. Los dueños de gimnasios, bares y restaurantes, tras las medidas anunciadas por el gobierno de permitirles trabajar bajo los protocolos de salud, mostraron entusiasmo y felicitan la disposición. Vamos a ver los detalles. Luego de varias solicitudes al gobierno para que les permitieran abrir sus negocios, ya que atravesaban una difícil situación económica debido al cierre de sus actividades por la pandemia, dueños de gimnasios, bares y restaurantes acogieron con beneplácito la nueva disposición. Fuimos el sector que tuvimos más tiempo cerrados. Y segundo, porque las restricciones de horario limitan mucho, afectan mucho a nuestra industria. Porque los gimnasios, ¿dónde operan? Tempranito en la mañana y tarde en la noche. La gente trabaja de 8 a 5, ¿verdad? Entonces, sí, el año pasado fue devastador, cerraron casi la mitad de los locales. Hay muchas empresas, entre las cuales la que yo represento, perdimos la mitad de nuestros empleados, que es nuestro tesoro más valioso. Sin embargo, ya estamos como mirando hacia el futuro. Los niveles de ansiedad han subido mucho. Es decir, la persona no está durmiendo bien, los niveles de estrés, los problemas a nivel emocionales han subido mucho. Y los gimnasios son una buena forma de lidiar con esa ansiedad. Además, se comprometen a implementar las medidas sugeridas por las autoridades para poder reabrir sus establecimientos. Nosotros prometemos trabajar con el protocolo que el gobierno mismo nos ha exigido y el Ministerio de Salud Pública. Nosotros vamos a cumplir fielmente con todo lo que ellos nos han pedido a nosotros para poder trabajar de lunes a viernes hasta las 7 de la noche y sábado y domingo hasta las 5 de la tarde. Entiendo que según vayan bajando los contagios, el gobierno no seguirá abriendo más el horario para nosotros poder trabajar ya más libremente. Este viernes, el gobierno dispuso que los gimnasios y lugares de consumo de alimentos y bebidas podrán operar al 60% de su capacidad a partir del próximo miércoles 27. Para Cuatro Red de Noticias, Joana Baez. Mientras que la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses extenderá el horario de servicios de transporte a partir del miércoles 27 de enero. Silvia Infante tiene la información. Ante el anuncio del gobierno de nuevas flexibilizaciones al toque de queda, la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses informó que ampliará el horario en el servicio de transporte público de pasajeros. En este aspecto, desde el miércoles 27 del presente mes de enero hasta el día 8 de febrero del 2021, las unidades de autobuses de la ONSA trabajarán de lunes a viernes de 6 de la mañana a 10 de la noche, mientras que los fines de semana, sábados y domingos, será de 6 de la mañana a 8 de la noche. Los cambios en el horario son en virtud a las nuevas disposiciones contenidas en el Decreto 037-21, firmado por el Presidente de la República, Luis Abinader, que sustituye el anterior 7-21. De acuerdo al Decreto 37-21, las nuevas medidas que entrarán en funcionamiento desde el miércoles 27 del presente mes de enero hasta el lunes 28 de febrero, disponen que el toque de queda será de lunes a viernes en horario de 7 de la noche hasta las 5 de la madrugada. Se tendrá una gracia de libre tránsito hasta las 10 de la noche. Los sábados y domingos, el horario de toque de queda será de 5 de la tarde a 5 de la mañana, con una gracia de libre tránsito hasta las 8 de la noche. Para 4R de Noticias, Silvia Infante. Siguiendo con el tema, para este fin de semana, el toque de queda comenzará desde las 12 del mediodía con tres horas de libre tránsito para quienes quieran dirigirse a sus casas o para circular en las calles. Este horario entró en vigencia el pasado lunes 11 de enero y se extiende hasta el día 26 de ese mismo mes. El gobierno estableció ayer, mediante el Decreto 37-21, un nuevo horario para que el toque de queda de lunes a viernes de 7 de la noche a 5 de la mañana y los fines de semana de 5 de la tarde a 5 de la mañana, en ambos casos con tres horas de gracia para el libre tránsito. Esto iniciará el próximo miércoles 27 de enero y estará vigente hasta el 8 de febrero. Cambiando de tema, pues vamos a hablar de salud y es que las autoridades del Ministerio de Salud Pública pues notificaron 17 defunciones y 1,362 nuevos casos que suman este sábado. Vamos a ver los detalles con Luis Villaverde. Conforme al boletín 310 de la cartera de salud, la cantidad de víctimas mortales por el coronavirus es el más alto de la semana, 17, a pesar de que ninguna se produjo en las últimas 24 horas. La cifra total de fallecidos alcanzó las 2,513 personas. En el boletín se establece que en las últimas 24 horas se procesaron 10,129 muestras a nivel nacional, de las cuales 6,932 fueron muestras por primera vez. La ocupación hospitalaria disminuyó. Con 2,731 camas COVID disponibles, solamente 1,297 se estaban ocupadas. Asimismo, las camas UCI disminuyeron hasta posicionarse 58% de ocupación, lo que significa que se está utilizando 317 de las 542 disponibles. Según el reporte, el uso de ventiladores es de 45%, lo que supone 182 de 403 que hay disponibles. En el caso de la positividad diaria, se registró un ligero aumento de 0.10%, por lo tanto se posicionó en 16.65%. Los casos activos son 52,847, mientras que los recuperados son 147,147. Para 4R de Noticias, Luis Villaverde. En tanto que realizan pruebas para detectar el coronavirus en Dajabón en diferentes barrios, Melvin Toribio tiene los detalles. La Dirección Provincial de Salud de Dajabón se desplaza a distintos sectores de la provincia para la realización de pruebas PCR a los habitantes de dichas comunidades. El epidemiólogo Dr. Rodríguez indicó que estas pruebas se están realizando en los barrios para que la población tenga acceso a realizarse pruebas gratis y así tener un mayor control de la pandemia en la provincia. A todas nuestras provincias, a todos los públicos que le han identificado, estamos aquí en el sector de la Mara y el sector de los cartones con el propósito de identificar los casos sospechosos de COVID en esta comunidad para ir apaleando esta enfermedad. Intentando motivar a la población para que estos vengan a acudir a los puntos de apoyo. Para 4R de Noticias, en Dajabón, Melvin Toribio. Cambiando de tema, señores residentes de la provincia de Santo Domingo ponderaron las ventas populares de productos de la canasta básica familiar por parte del gobierno a precios bajos a través de bodegas móviles. El gobierno, a través del Instituto Nacional de Estabilización de Precios, con el programa Bodegas Móviles, comercializó productos alimenticios en distintos sectores de la provincia de Santo Domingo con el objetivo de llevar un alivio a los moradores de escasos recursos económicos que aprovecharon el operativo para hacer sus compras a precios bajos. Yo lo veo bien, yo lo veo bien. Bueno, porque en los colmados está todo caro, todo caro. Un plátano vale 35 pesos. Muy buena está esa venta. ¿Y por qué se lo mandó bien? Porque yo pregunté por la papa allí, a 40, una libra, entonces aquí dos libras vale 40. Yo lo veo muy bien eso. Usted como padre de familia, ¿cuál es el beneficio que usted le ve a venir a comprar? Bueno, que están a bajo precio, están más baratos que los colmados. ¿Entiendes? Entre los productos que se comercializan figuran arroz, habichuelas, leche y otros. El ajo está 50 pesos, la media libra, la papa dos libras y media por 40 pesos, la yuca está 40, la cebolla 25, la rota 90 pesos, 5 libras, buenísimo. Tenemos la bichuela a 100 pesos, son dos libras, buenísima también. Este sábado los camiones del Inespre estuvieron apostados en sectores de Catanga, los Mina, Marginal de las Américas, los Solares de Villa Liberación, así como también los Mina Viejo, Almirante Caña, los Trinitarios 1, Brisas del Edén, Mendoza e Invivienda. Mientras que en el municipio de Santo Domingo Norte, el operativo se desarrolló en los barrios de El Milloncito, El Majagual, El Hoyo, Carlos Álvarez, Los Guaricanos, Proyecto 26 de Enero, Luis Manuel Caravaggio, además de La Mina y La Victoria. Con las bodegas móviles, el Instituto Nacional de Estabilización de Precios pretende llegar a sectores de extrema pobreza, tales como batalles y familias de zonas muy deprimidas, donde los mercados de productores no pueden ser llevados. Para 4R de Noticias, Silvia Infante. En otro tema, el Consejo Nacional de la Magistratura escogió a los cuatro jueces que ocuparán las vacantes en el Tribunal Constitucional, además ratificó al juez Francisco Ortega en la Suprema Corte de Justicia. Veamos los detalles. Las deliberaciones de este Consejo Nacional de la Magistratura. Esas deliberaciones, como ustedes saben, tenían como objetivo escoger a cuatro miembros para el Tribunal Constitucional. Los nuevos integrantes del Tribunal Constitucional son Eunice Vázquez Acosta, María del Carmen Santana de Cabrera, José Alejandro Vargas Guerrero y Manuel Ulises Bonelli. La información fue ofrecida la noche de este viernes por los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, encabezado por el presidente Luis Abinader, quien afirmó que el proceso de evaluación fue una tarea ardua. Quiero decir que ha sido un proceso de los procesos más diversos por la composición de este Consejo Democrático, y además también quiero decir que la calidad de los postulantes fue una calidad excelente. También fue ratificado el juez de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, para permanecer en el puesto. Previo a su evaluación, el miembro del Consejo Nacional de la Magistratura y presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, se inhibió de evaluar al juez Francisco Ortega debido a que fue juez de la instrucción en el caso de Brech, en el cual Pacheco fue imputado y su expediente archivado por falta de prueba que lo vincularan a las acusaciones. Los jueces elegidos serán juramentados este martes 26 de enero, día del natalicio de Juan Pablo Duarte. Para 4RD Noticias, Joan Naváez. Y es que precisamente, abogados favorecen la escogencia de los cuatro jueces para el Tribunal Constitucional. Ampliamos la información en la siguiente historia. ¿Cómo atinada definen los abogados consultados la escogencia de los cuatro jueces que conformarán el Tribunal Constitucional? Ya que destacaron que tienen una carrera de larga data en la judicatura. Sin lugar a duda, yo creo que la mejor escogencia que se haya podido hacer a nivel del Consejo de la Magistratura se hizo ahora en esta oportunidad. Yo creo que ciertamente todos y cada uno de los magistrados que fueron escogidos, todos tienen sobrada razón, sobrada capacidad y sobrada honestidad para fundamentalmente estar en esos puestos. Entiendo que fue una buena selección. Aunque hubo muchos candidatos, también muy buenos para postular, pero desafortunadamente algunos tienen que ser seleccionados. Con la escogencia de los nuevos jueces para integrar el Tribunal Constitucional se fortalece considerablemente la seguridad jurídica del país. Los profesionales del derecho felicitaron de manera especial la selección del juez José Alejandro Vargas, quien era el coordinador de los juzgados de instrucción del Distrito Nacional. Los juicios y las sentencias del magistrado Vargas son una cátedra de derecho y de principios. Él es muy firme con los principios y los derechos. Pero ahí el crimen su mamá y decidió, entiendo que es el magistrado Alejandro Vargas. Un hombre que le ha dado todo por este país y que ha sido un hombre que ha demostrado ser un juez en favor de las mejores causas. En todo el proceso de evaluación fueron entrevistados 60 postulantes para las cuatro vacantes en el Tribunal Constitucional. Para 4RD Noticias, Joana Váez. En otra información, el abogado Carlos Salcedo, representante legal del exdirector de la Oficina de Supervisores del Estado, Francisco Pagán, informó que ese retornó al Centro de Corrección y Rehabilitación a Cayo Hombres luego de concluir una tercera evaluación médica a cargo de un equipo del Centro Diagnóstico y Medicina Avanzada. Escuchemos. El ingeniero Francisco Pagán ya está reingresado al Centro de Corrección y Rehabilitación a Cayo Hombres, estable, está en condiciones de seguimiento permanente, eso sí, por parte del cuerpo médico del sistema penitenciario, del nuevo modelo de gestión penitenciaria, que hemos tenido todo el apoyo de todo el personal, no solamente médico, sino de la propia dirección del nuevo modelo, y eso ha sido el producto de una primera evaluación que dio como diagnóstico un accidente cerebrovascular leve que le ocurrió y que finalmente también a requerimiento de su médico y de los familiares fue necesario trasladarlo al Corazones Unidos donde fue evaluado y finalmente resultó que ya no existía en ese momento ningún evento, ningún acontecimiento o un accidente cerebrovascular agudo. Determinó que ante los hallazgos encontrados, el interno de 73 años de edad no está cursando con una enfermedad cerebrovascular aguda. En ese sentido, recomendaron una prudente evaluación psiquiátrica. Ahora hacemos contacto con nuestra compañera Johanna Baez, quien está en la Oficina Nacional de Meteorología para darnos a conocer las condiciones del tiempo para este fin de semana. Adelante, Johanna. Gracias. Buenas tardes. Aquí estamos en el Centro de Pronósticos de la Oficina Nacional de Meteorología y vamos a conversar con Claudio Amparo para que nos diga sobre las condiciones del tiempo. Si habrán lluvias para este sábado, ya lo que resta del sábado y para mañana, domingo, cómo estarían las condiciones. Sí, muy buenas tardes. Pues bien, mira, las condiciones meteorológicas hoy sábado se mantienen bajo un ambiente bastante estable debido a la incidencia de una circulación anticiclónica que está presente en varios niveles de la tropósfera. Esta condición estará generando condiciones de escasa lluvia sobre gran parte del país. Solo se prevén debido a los efectos del arrastre de humedad del viento de componente este noreste y los efectos geográficos locales. La ocurrencia de algunos chubascos ampliamente aislados hasta las porciones nordeste, este y la cordillera central. Ya para mañana, domingo, se prevé que este mismo patrón meteorológico se mantenga sobre nuestro país. Por lo tanto, estarán predominando ambientes soleados y descasa lluvia sobre el territorio nacional. Hasta el final de la tarde y primeras horas de la noche podrían presentarse algunos chubascos ampliamente distanciados debido a los efectos locales hasta las porciones nordeste, la lluvia noreo oriental y los sistemas montañosos. Sobre las condiciones, ya hablando de las temperaturas, ¿cómo se estarán ya esta noche y mañana? Sí, en las temperaturas, en cuanto principalmente a los valores, tendremos que hacer las zonas montañas y los valles del interior se estarán agradables a frescas. No obstante, hasta las zonas de las provincias que se encuentran en el litoral costero estarán calurosas principalmente en las horas del día. Bueno, muchas gracias a Claudio Amparo por estas informaciones sobre las condiciones del tiempo también de las temperaturas. Con esta información desde el centro de pronósticos de la Oficina Nacional de Meteorología, retorno al estudio. Gracias, Joana, por la información. Vamos a cambiar, señores, de tema y escuchen bien. Realizan robo a una cooperativa en Dajabón y los antisociales cargaron con dinero y equipos ganaderos. Melvin Toribio tiene los detalles. De conocidos penetraron esta madrugada a la cooperativa de ganaderos unidos de partido provincia de Dajabón, donde cargaron con la caja fuerte llevándose en total del robo unos 50 mil pesos en efectivos. Además, le llevaron la motocicleta al seguridad y desactivaron las alarmas. Ahora mismo la situación que está viviendo la comunidad, el municipio de partido un poco difícil y especialmente nosotros, los ganaderos, que estamos siendo objeto de toda esta vagabundería, de estos ladrones, porque robaron en estos días en la asociación de ganaderos y ahora roban aquí en la cooperativa de ganaderos. Los directivos de dicha cooperativa piden a las autoridades policiales dar con el paradero de los responsables de estos robos para que sean sometidos a la acción de la justicia. Para 4R de Noticias, en Dajabón, Melvin Toribio. Señores, en otro hecho, la Policía Nacional apresó a una persona que se dedicaba a comercializar cleren y otras bebidas, otras bebidas clandestinas. Vamos a escuchar. Nuestra Policía Nacional informa sobre el apresamiento en el Batey Angelina, en San Pedro de Macorís, de la señora Elifeta Mercedes Linares Pérez, donde se dedicaba a elaborar y comercializar cleren, tapafloja, pitrinche y utriculí. Le fue impuesta una medida de coerción de tres meses de prisión preventiva. Bueno, este, en otro hecho, pues este viernes durante un operativo, la uniformada apresó a Liover Santana en las proximidades del parador cruce de Ocoa, en la carretera Sánchez, cuando transportaba en un vehículo ocho pacas de presunta marihuana con un peso de 25,401 gramos. Mediante este nuevo golpe contra el microtráfico, se ha logrado sacar de las calles en las últimas 24 horas un total de 243,125 gramos de marihuana. Cambiamos de tema, señores, escuchen bien. Las autoridades buscan los familiares de dos niños que están extraviados y fueron encontrados en Santo Domingo Oeste. Se trata de una niña que dice llamarse Lily de 10 años y de un niño de no más de cinco años que no sabe pronunciar bien su nombre. Ambos menores se encuentran en poder del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia y serán entregados a personas que puedan demostrar ser familiares directos. Para más información pueden comunicarse al número 829-761-5037. Vamos a prestar atención a esta información. Es momento de las internacionales. Señores, el Papa Francisco abogó por un periodismo valiente para controlar las noticias falsas en medio de la pandemia. Veamos los detalles. El Papa Francisco pidió este sábado un periodismo valiente que acude al encuentro de las personas y de las historias y abogó por controlar el evidente riesgo de las noticias falsas por internet, especialmente en tiempo de pandemia. La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, advirtió que los diplomáticos estadounidenses tendrán que dar explicaciones por divulgar las rutas de las protestas no autorizadas por las autoridades rusas. China aprobó una ley de guardacostas que permite a sus fuerzas de seguridad marítima usar sus armas contra embarcaciones extranjeras en las aguas reclamadas por Pekín, una medida que podría intensificar las disputas territoriales en el Pacífico Oeste. Con caravanas de vehículos y hasta de bicicletas en al menos 50 ciudades, los movimientos sociales y sindicales de Brasil exigieron este sábado que el presidente Jair Bolsonaro sea sometido a un juicio político destituyente por su cuestionada gestión frente a la pandemia del coronavirus. Borussia decidió suspender toda la actividad asistencial no urgente ni imprescindible, incluida la quirúrgica, y reorganizar los recursos materiales y humanos del sistema sanitario para hacer frente a la crítica situación de la pandemia, dijo su presidente, Fernando López Miras, quien descarta más ceses en altos cargos vacunados sin prioridad. Iniciamos este bloque con un fallecimiento, es que conternado el béisbol de Grandes Ligas por esta muerte de Martillo Jagarón, Marcos Nibar nos cuenta los detalles en las deportivas. Otra leyenda con su nombre en letras doradas en Cooperstown, partió de este mundo este viernes a los 86 años, el martillo Hank Aaron, un referente que sin estereotipos por su color de piel, trascendió también fuera del parque. Toda la comunidad del béisbol de Grandes Ligas y el deporte en general está consternada con el fallecimiento del jugador que mantuvo el liderato de Jorrones desde 1974 hasta 2007 cuando Barry Bones quebró su marca. El martillo es líder de impulsadas de toda la historia, con 2.297 y en extra bases, con un total de 1.477. En una información de carácter local, ante los rumores de la suspensión de las Olimpiadas de Tokio, el secretario general del Comité Olímpico Dominicano, Gilberto García, narró el sentimiento de incertidumbre de los atletas y directivos del deporte dominicano luego de esta información. Además, el también presidente de la Federación Dominicana de Judo ofreció detalles sobre los clasificatorios de esta disciplina, con miras a las Olimpiadas. Ahora el 18 de febrero vamos al Grand Prix de Tel Aviv, ahí estaríamos haciendo una base de entrenamiento unos 10 días antes y se estaría compitiendo en el primer clasificatorio. Quiero informarte que ayer me confirmaron, cosa que luego vamos a explicar al Ministerio de Deporte, un clasificatorio a finales del medio abril para el Junior rumbo a Cali y un clasificatorio del Open Panamericano en abril también para Tokio. El talentoso Hansel Emanuel, hijo de Hansel Salvador Kikima, causó impacto de inmediato en su primer juego en los Estados Unidos, anotando 19 puntos, con imponentes donqueos en la victoria de su equipo, Life Christian Academy, en Orlando, Florida, cuyo dirigente es el también exjugador Moisés Michel. Que nadie hable de imposibles, si el deseo es fuerte, las circunstancias no importan. En las deportivas, para 4RD Noticias, Marcos Nibar. El premio de la juventud será virtual y presencial, vamos a ver los detalles en los espectáculos. La ministra de la juventud, Lucel Alba Jiménez, informó que la edición de este año del premio de la juventud se realizará de manera virtual, en el cual serán galardonados los jóvenes valientes y héroes que han trabajado en el área de la salud frente a la pandemia del COVID-19. No obstante, Lucel Alba Jiménez indicó que una parte presencial será llevada a cabo con la participación del presidente Luisa Minader en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional. Larry King, el entrevistador de famosos y desconocidos, murió a los 87 años en un centro médico de Los Ángeles, informa la cadena de televisión que cofundó. Larry King, quien entrevistó presidentes, estrellas de cine y gente ordinaria durante medio siglo en los medios de comunicación electrónica, falleció a los 87 años. La cinta de acción de Kim's Man se sumó a la reciente oleada de retrasos de películas en Hollywood por culpa de la pandemia y ahora su estreno está fijado para el 20 de agosto en lugar del 12 de marzo. The Kim's Man es una precuela de Kim's Man, The Secret Service 2015, y Kim's Man, The Golden Circle 2017, que ha dirigido Matthew Paul, el cerebro detrás de esta saga. La octava entrega de Resident Evil, Resident Evil Village, será el próximo 7 de mayo y con ella un nuevo capítulo de la serie de survival horror que definió el género y que en esta ocasión se traslada a Europa del Este. Capcom ha confirmado que Resident Evil Village llegará a todo el mundo este mayo a las nuevas consolas PlayStation 5 y Xbox Series XS, a PC y a las plataformas antiguas PlayStation 4 y Xbox One. Así finalizamos la jornada de hoy. Gracias por haber estado ahí con nosotros a través del Canal 4 y nuestras plataformas digitales. Esther López, para mí un placer informarles junto a Zuleima García en Lenguas de Señas. Que tengan un feliz resto del sábado. Gracias por ver el video.